No sé si buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque los amigos que me están grabando en este momento y a quien les agradezco todo el trabajo que se han tomado y se toman conmigo y con otros compañeros para que todo esto sea posible. Me están grabando en este momento en una habitación que se ha convertido en una verdadera cámara oscura. Creo que es por la tarde. En cualquier caso, insisto, sea la hora que sea y sea la hora a la que tú o usted me esté escuchando en este momento. Hola y bienvenido. Creo que es el seminario virtual de la Universidad Autónoma de Madrid. Yo soy Jorge, Jorge Pérez de Tudela. Mis amigos me suelen conocer, mis amigas, también me suelen conocer como Jorge. La verdad es que, vuelvo a hablar de ellos, los promotores de este invento, lo cierto es que, para bien, nunca me explicaron con claridad, y el error es mío, no es de ellos, naturalmente, qué es lo que se pretendía con el seminario este. Creo entender o creí entender que se me pedía que hablara de algo así como de la filosofía, que hablara de la universidad, que hablara de mis amores y de mis, quizá, mis desamores, intelectuales o no, que hablara, quizá, de la vida, y que, de alguna manera, presentase lo que yo, a la medida en que pueda ser un buen juez de mí mismo, que jamás uno es un buen juez de sí mismo, pero pudiera considerar como aquello que a mí, en el camino de la filosofía, y quizá, también, insisto, en el camino de la vida, me ha podido llevar hasta aquí, hasta este momento, y, si los dioses me dan vida, me conduzcan más adelante en este mismo camino. Como, en realidad, he de confesar que no he preparado nada y, en este momento, estoy improvisando, no sé si hablaré con orden y con cierto, ni si ese orden será claro y distinto, y en atención al orden de las razones, pero, en cualquier caso, intentaré hablar tal y como las cosas, las ideas, los sentimientos, me vengan o me vayan llegando, no sé muy bien si al cerebro, al corazón, al hígado o, sencillamente, a la lengua. Por lo tanto, en la medida en que pueda hacerlo, hablaré de la filosofía, hablaré de la universidad, hablaré de la vida y, si hay ocasión de ello, también hablaré de mis amigos. Digo que hablaré sin orden ni concierto, porque, dada la relación de temas que he hecho antes, no me resulta nada fácil establecer una división, una escisión entre lo que pueda ser la filosofía, lo que pueda ser la universidad, lo que pueda ser la vida y lo que puedan ser los amigos. Tengo que decir lo primero de todo, aunque, vuelvo a insistir, quizá mi humilde persona sea en esto lo menos importante, y, sin duda, es lo menos importante, vuelvo a decir que yo no establezco ni puedo establecer claramente una división entre la universidad y la vida, la universidad, la vida y los amigos, la universidad, la vida y la filosofía. Con esto estoy diciendo, naturalmente, que la filosofía es mi vida, que la universidad es también mi vida y que amo vivir entre amigos, entre amigos con los que procuro compartir la mayor cantidad posible de horas, de risas, de conversaciones, a veces también de otras cosas menos positivas, como puede ser la política universitaria o, en fin, estas cuestiones que últimamente tanto nos atañen a todos, como cómo enseñar, qué debemos enseñar y cómo habremos de unirnos todos en el famoso espacio europeo de educación superior. Por lo tanto, mezclando, quizá, como hasta ahora creo voy haciendo, los temas según vayan apareciendo y yendo de unos a otros, presentaré algo así como, no lo que creo, sino quizá más bien lo que siento y la atmósfera en la que vivo, en la que hace muchos años elegí vivir y en la que espero que terminaré también mis días. Esa atmósfera es la de la filosofía, vuelvo a insistir, y la de la universidad. Si hablo de la filosofía, cosa que, por cierto, de lo cual me resulta, por una parte, muy fácil o demasiado fácil y, por otra parte, muy difícil, creo que lo primero que tendría que hacer es mostrar qué significa para mí la filosofía. Para eso tendría que remontarme a años muy, muy, ya muy lejanos en mi pasado, cuando era prácticamente yo un niño o un adolescente y tuve la inmensa fortuna de disfrutar de la hermosa biblioteca y, por cierto, de la falta de televisión, todo hay que decirlo, que había en casa de mis padres. Yo leí mucho, leí muchísimo desde que era pequeño. Y con la filosofía, aunque no solo con la filosofía, tropecé también muy tempranamente. Tropecé con Platón, tropecé con Aristóteles, tropecé con Ortega, con tantos otros. La filosofía representó para mí algo, quizá al final de esta pequeña charla pueda volver a hablar sobre ello, pero en aquellos días recuerdo, creo que puedo recordar, lo que significó para mí la filosofía. Y que, insisto, al final de esta charla quizá quede claro, como para mí eso ya hoy no es casi posible, aunque sigue presente todavía la emoción que sentí, digo, en aquel momento. Lo que sentí al tropezarme con la filosofía fue algo así como el choque con una promesa. La promesa en cuestión era algo así como la promesa de, podrás saberlo todo, la promesa de un conocimiento, no sé si absoluto, algunos de mis amigos adoran decir, en algunos momentos sobre todo, que en efecto se trata de un conocimiento absoluto, o se trataría de un conocimiento absoluto, o debería tratarse de un conocimiento absoluto. A mí, en aquellos días más bien, insisto, lo que me emocionó, lo que determinó mi vida, fue el choque con la promesa de, es posible llegar a saberlo todo. Es posible un conocimiento, digo, quizá no absoluto, pero sí suficientemente universal, suficientemente amplio. Mucho más adelante en mi camino, estando ya en la Universidad Autónoma, y estando también inserto, en curso, en esas tareas administrativas o de política administrativa, de política universitaria, de la que hablaba antes, me vino casi, sin pensarlo, a la boca, esta expresión. Que, por cierto, creo que, hubo de decirla con bastante pasión, no se trata solamente de que nada humano no sea ajeno a nosotros, los filósofos, pero lo que se trata realmente es de que nada, humano o no humano, porque tampoco sé muy bien qué significa eso de humano. Nada nos es ajeno, nada nos debe ser ajeno. En la medida en que soy una persona fuertemente intelectualizada, en aquellos días, insisto, sobre todo pensaba, nada, ningún conocimiento, debería sernos ajeno. El campo entero del conocimiento está o debe estar abierto a nosotros. Afortunada o desafortunadamente, hoy pienso que afortunadamente, uno, sobre todo por los avatares de la existencia y las desgracias que, con mayor o menor contundencia, van cayendo sobre uno, con el tiempo va cambiando, afortunadamente, y hoy probablemente pensaría que quizá no es tanto nada del conocimiento, nada que podamos conocer, no es ajeno, sino que, sobre todo, nada, no en el sentido cognitivo, sino ninguna experiencia, ningún sentimiento, ninguna situación, y no solamente la nuestra, sino sobre todo las situaciones de los otros, las situaciones de los que padecen y sufren. Es algo que nos deba ser ajeno, como tampoco, por supuesto, la alegría, como tampoco, por supuesto, el placer, como tampoco, por supuesto, la satisfacción. La filosofía, en aquellos días, prometía, me prometía, y nos prometía a todos, un conocimiento que no tenía límites, para el cual no podía ni debía haber límites. Yo nací, como todo, supongo, en un mundo muy limitado. En aquellos días, la promesa de la filosofía se convirtió en una especie de, como decir, de llamada a la apertura de los límites, a la rotura de los límites, al famoso todo es posible, que, por cierto, en algún contexto histórico, apareció, justamente, si no recordamos mal, como una prohibición, y al mismo tiempo, como la promesa que estaba detrás de esa prohibición, la promesa de ser como dioses, seréis como dioses, lo conoceréis todo. Eso es, justamente, lo que, en algún contexto cultural, se determinó como lo prohibido. Y en otro contexto cultural, que a mí me interesa, y me ha interesado siempre bastante más, justamente, apareció como lo que no solamente no debe prohibirse, sino como aquello que es vuestro destino y vuestro camino. Como soy ya bastante mayor, he tenido ya muchos alumnos, y mis alumnos, la mayoría de los cuales he de decir que en muchos casos se han convertido después en amigos míos y lo siguen siendo, más de una vez insisten en esto. Tú siempre hablas de los griegos, o, más concretamente, tú siempre hablas de Edipo. Y es verdad que muchas veces hablo de Sófocles y de Edipo, y de temas relacionados con esta cuestión de los griegos y del saber y del conocimiento. Pero también me he ocupado, modestamente, de cosas griegas, de cuestiones griegas, como, por ejemplo, las que laten en el poema, los fragmentos del poema de Parménides. Y una enorme impresión me causó mucho más adelante, cuando ya profesionalmente me ocupé de él, aquella admonición que la diosa, quien quiera que sea, le dirige al joven, supongamos, a Parménides. Entonces, necesario es, necesario es, que lo sepas todo. Me repetiré, hoy no estoy tan seguro de que esa promesa de la filosofía pueda llegar a realizarse alguna vez, o pueda llegar a cumplirse. Más bien he de decir que, con todo el escepticismo, el escepticismo crítico a su vez, que los años han ido dejando caer sobre mis hombros y sobre mi mente, si puedo hablar así, hoy no estaría tan seguro, o mejor dicho, estoy seguro de que esa promesa es irrealizable e incumplible. Pero representa algo así como una llamada, por utilizar la misma palabra que antes empleé, o quizá una sugerencia, una tentación, si se quiere entender así. Yo empecé a caminar por el camino de esa tentación. Empecé a vislumbrar la posibilidad, sin no de saberlo todo, que obviamente no es posible, si por lo menos la posibilidad que tenemos abierta siempre ante nosotros, de pensar en conceptos que de suyo, en la medida en que se pueden formular sin más, representan una ilimitación en cuanto al contenido, una ilimitación en cuanto al campo que abarca. En ese sentido, y dentro, como digo, de la embriaguez, que todavía de niño o quizá de adolescente, me supuso el encuentro con la filosofía, mucho más adelante, haciendo ya la carrera, creo que pude tropezar, también por vez primera, con lo que entonces serían, seguramente, mis primeros amores, y que con el paso de los años, pesa todo, siguen conservando para mí algo así como el encanto y el, no sé, la gracia de aquel primer amor. Aquel primer amor fue doble. Por una parte fue un concepto, el concepto probablemente de la filosofía, o uno de ellos, recordemos a Aristóteles, pero recordemos a tantos otros, que era el concepto de ser, del cual un maestro, un maestro que todos teníamos entonces, se llamaba Martin Heidegger, del cual aquel maestro decía que toda la tradición, aun sin pensarlo adecuadamente, toda la tradición sabía y decía que era un concepto algo así como primero y último, más allá del cual no hay manera, en principio, de ir. El concepto de ser fue quizá el primero de mis amores, y vuelvo a insistir, todavía lo sigue siendo en gran medida, aunque hoy tenga, como también en este caso, una cierta distancia escéptica y crítica, con lo que yo puedo realmente significar. Esto por una parte. Por otra, he de decir que también se convirtió para mí en un concepto, en un verdadero, utilizaré la expresión consabida, pero en fin, en un verdadero objeto de deseo, de deseo en este caso, sobre todo intelectual, el concepto de infinito, al cual llegué por caminos que ahora quizá no podría recordar, pero que también creo recordar, en cambio, que estalló en mi mente en algún momento de mis estudios. El concepto en cuestión es el concepto de infinito. He de decir que, sin despreciar otras cosas, ni a nada, ni a nadie, creo que del concepto de infinito me enamoré en aquella ocasión. El concepto de infinito al cual me pude acercar también desde la óptica que había empezado a saber, la primera que había mencionado antes, lo del concepto de ser, a través de Heidegger, que a su vez me remitió a Duns Scoto, un pensador de la Edad Media, y a través de Duns Scoto, y, por lo tanto, desde un punto de vista metafísico, pero además, buscando inmediatamente, porque rápidamente, pude apreciar que esa era una buena vía para acercarse al mismo, a través del trabajo matemático, del hacer matemático. También tuve, como muchos supongo, también tuve mi luna de miel con las matemáticas, o más concretamente, la luna de miel con las matemáticas del infinito, y más concretamente, las matemáticas del transfinito, que he de decir, me repito y lo sé, que todavía no me ha abandonado. El concepto de infinito y el concepto de ser aparecieron como horizontes, horizontes más allá de los cuales poco o nada se podía caminar. Eso me llevó, vuelvo a existir, a la filosofía, pero una filosofía entendida en un sentido de conocimiento, vuelvo a existir, universal. Lo cual quiere decir que la filosofía entendida de esta manera parecía confirmarme en algo que yo, modestísimamente, siempre he creído ser desde el principio y todavía estoy siendo, creo, a saber un animal omnívoro. Ahora, si queréis o si quieren, en términos nidchanos, la dieta, lo que comemos, es muy importante, tanto como lo que respiramos, tanto como lo que escuchamos, tanto como lo que vemos, etc. Somos, en buena medida, lo que comemos y la medida en que nosotros, para bien o para mal, somos profesores de universidad y, por lo tanto, somos animales básicamente intelectuales, la dieta, lo que comemos, resulta ser, si no determinante, si desde luego condicionante y fuertemente condicionante para aquello que somos. Siempre cabe pensar que es bueno que tengamos una dieta equilibrada, como suele decirse ahora, o quizá que es bueno que seamos animales de una sola comida. Yo siempre, y esto me ha traído alguna complicación en la vida, pero en absoluto reniego de ello, yo siempre he sido un animal omnívoro, he comido de todo y procuro comer de todo, lo cual quiere decir que, nuevamente, vuelvo a lo que decía antes, no es que nada me sea ajeno, pero sí procuro que nada en el conocimiento y en la vida me resulte ajeno. ¿Hasta qué punto esto está resultando de provecho para mí mismo y para los demás? Sin duda será el tiempo quien tenga que decirlo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el conocimiento naturalmente, los años pasaron, pasaron para todos, y desde luego no quedé únicamente atrapado en conceptos, en sueños quizá tan poderosos como pudieron ser el concepto de ser, la idea de un conocimiento absoluto o universal, que decía antes, o sencillamente el infinito, visto desde el punto de vista de las matemáticas o considerado desde un punto de vista si queréis, más general o más existencial. Aparecieron otros sueños quizá o aparecieron otras explicaciones que traían una promesa parecida de ser universales y poder explicarlo todo. Seguramente, si he hecho la vista atrás, como ahora estoy haciendo, recordaría sobre todo aquellos momentos en los cuales empecé a interesarme, cosa que también me sigue sucediendo hoy, por el concepto de signo y todo lo que la significatividad y el significado como problema y como cuestión y como un problema como a encontrar y a desarrollar significó entonces para mí. En realidad, aquello tuvo que ver con una especie de desviación de mis intereses hacia lo que fue en aquellos años la pasión por el pragmatismo, por el pragmatismo norteamericano y por otras muchas corrientes que en aquel momento encontré que se encontraban vinculadas con el pragmatismo en cuestión. Que me hubiese vuelto hacia el signo o hacia el significado no tenía nada de raro puesto que, aunque no lo he mencionado, supongo que quizás se ha podido deducir o inferir de lo que decía antes. Si algo, además de esta alegría, luego volveré sobre la alegría que representa la promesa de poder saberlo todo o al menos poder pensarlo todo, si algo representó fue la idea de que una explicación igualmente universal era posible, a saber, hay algo, un instrumento aparentemente tan universal como el concepto de ser o como el infinito. Esto era el signo y decía, o intentaba decir, mejor dicho, que no era nada raro que yo acabara ocupándome del problema del signo porque además de la alegría que representó aquella promesa de liberación a través del conocimiento, también podía pensarse que había una alegría en el hecho de poder al menos enfrentar una cuestión todavía más honda y más profunda de las que he mencionado hasta ahora, que seguramente es el motor secreto que me llevó a mí hacia la filosofía. Por otra parte, nada especialmente digamos extraordinario porque creo a otros muchos y muchas les ha sucedido. Era algo así como la cuestión, no podría expresarlo mejor, la cuestión del sentido. La cuestión de ese sentido en el que quizá vivimos de una manera espontánea y feliz durante algo así como la niñez, que luego quizá de una manera que no podemos explicar, se pierde o se resquebraja o se desmorona cuando entramos en la adolescencia y que quizá nos pasemos al resto de la asistencia intentando volver a encontrar. La cuestión del sentido por lo tanto de una manera secreta animaba también lo que fue el camino de mis estudios hacia el signo, esa, digamos, tercera gran pata de la explicación algo así como universal que yo o los caminos de la explicación universal que yo he ido recorriendo en estos años. No puedo decir desde luego y sería absolutamente falso y desde luego absolutamente una pura vanagloria si dijera que he llegado a alguna conclusión o que he descubierto algo o que a partir de cierto momento con lo que yo haya podido decir cualquier campo de investigación ha quedado más claro o quizá en filosofía esto se valora mucho más oscuro de como yo lo encontré. Pero sí puedo decir creo que y debo decir lo siguiente aunque los trabajos emprendidos los trabajos que todavía tengo entre manos no han concluido en nada especialmente espectacular desde el punto de vista digamos de los llamados y por cierto hoy nos persiguen con este asunto resultados académicos científicos resultados de investigación sí sin embargo creo que puedo decir que mantengo intacta algo que también descubrí en aquellos primeros años de los que anteriormente hablaba a saber descubrí algo así como la alegría del filosofar o la alegría de la filosofía o incluso lo diré de otra manera de una manera difícil o quizá complicado de transmitir pero que cualquiera que haya experimentado y en este momento me pueda ver o me esté escuchando cualquiera digo que haya experimentado creo que reconocerá la belleza la terrible belleza de la filosofía subrayo lo de terrible porque tiene dos caras o muchas caras mejor dicho pero hay un aspecto en el que la filosofía y el filosofar o si queréis el puro hecho de pensar y el puro hecho de que ese pensamiento conduzca a algo así como una forma de comprensión tiene en sí mismo una belleza tiene en sí mismo una dosis de alegría incluso diré de un cierto una cierta intensificación de la vida que hombre todo es comparable y se puede comparar con otras muchas actividades en la existencia pero en este momento y casi por necesidades del guión que no existe casi por necesidades del guión tendría que decir que es incomparable yo he sufrido y he gozado con muchas cosas en la vida como todos pero si algo en algún momento ha podido traerme algo así como consuelo alegría luz a mi vida y a la vida de algunos otros que me han rodeado y a los que les he contado el asunto es algo así como de pronto de pronto o quizá no tan de pronto porque algunas cosas cuestan años de perseguirlas algunas ideas cuestan años para intentar entenderlas o quizá toda la vida y seguimos sin entenderlas pero de pronto o no en algún momento una situación algo que resultaba oscuro algo que quizá no entendíamos de pronto se hace claro si no claro y distinto por lo menos comprensible hay una alegría en el comprender creo y esa alegría por la que no puedo por menos de estar agradecido es algo que creo que acompaña el camino pero no solamente del intelectual o solamente del universitario no solamente del filósofo la alegría de cualquier persona que en un momento determinado vuelvo a insistir en la palabra comprende qué es lo que está pasando o qué es lo que le está pasando a los demás o qué es lo que ha sucedido o qué es lo que puede suceder no todo se aclara pero al menos alguna luz más hay y de pronto llega a una gran paz he comprendido por supuesto esa comprensión no conduce sino a un nuevo problema o a una nueva problematización pero te queda siempre el recuerdo de aquel hermosísimo instante en el que dices ahora lo he entendido y no solamente ahora lo he entendido vuelvo a insistir trato de hacer una vida muy muy de amigos muy familiar en este sentido creo que las tareas intelectuales a lo largo de la historia han sido llevadas a término sobre todo sobre todo perdón por grupos de amigos por gente vinculada por una filía por una pasión común en la universidad ya dije antes ahora lo repito he creído encontrar y de hecho he encontrado esas comunidades de amigos que persiguen juntos algo así como entender más o comprender mucho mejor y cuando esa alegría la has experimentado se produce además una sensación que es difícil también olvidar porque se repite una y otra vez no diría que sea algo inagotable en cualquier momento bien lo sé también o creo saberlo en cualquier momento la fuente que amalaba se puede secar pero imaginemos por una vez debemos imaginarlo así que la fuente no se secará nunca y hay una alegría que no solamente la alegría de entender y comprender sino una alegría que en la medida en que te otorga lucidez te otorga también de una manera buena para ti y buena también para los demás para tus amigos pero también para cualesquiera otros que estén potencialmente al menos insertos en esa estructura de amistad y de comunidad procura la lucidez lucidez que al mismo tiempo significa en el grado en que ello es posible pero un grado que pretendemos que cada vez sea mayor supone también una liberación una liberación de lo que representaron las oscuridades las angustias las impotencias para comprender lo que está pasando comprender en ese sentido lleva para mí y de verdad creedme que creo que ha de llevar para cualquier persona una gran carga de vuelvo a existir liberación de la metáfora clásica la conocemos de las cadenas de las cadenas que hasta hoy nos oprimen y que sin duda en parte nos oprimirán todavía pero no creo que sea posible un camino de liberación tanto nuestro como de todos los que nos acompañan en este viaje si no es a través sobre todo de la comprensión y de la intervención de lo que nos ocurre esto no solamente en el terreno que digamos que podríamos denominar estrictamente filosófico o técnico filosófico modestísimamente modestísimamente uno ha podido creer que ha dado en algún momento con la solución de algún viejo problema técnicamente filosófico a mí me ha ocurrido que nadie se preocupe que no voy a exponerlo ahora ni voy a exponer la solución ni nada por el estilo creedme si queréis bajo palabra yo alguna cosa he resuelto pero no se trata de una cuestión digamos puramente técnica o filosófica se trata en general vuelvo al mismo tema al que vengo asediando creo desde el principio se trata de la vida y de lo que la vida conlleva de inquietud y de no saber muy bien a qué atenerse y también de las circunstancias que no acabamos de entender pero cuando uno aprende algo y ojalá que no dejáramos nunca todos de aprender lo más probable es que a la alegría del aprendizaje se le una también la alegría que conlleva que ciertas piezas quizá del rompecabezas vital que no acababan de encajar en algún momento pueden empezar a hacerlo y entonces entiendes o quizá si no entiendes por lo menos utilizaré la palabra que para nosotros es casi consagrada nosotros los filósofos pero que pido que se entienda de una manera todo lo amplia que pueda ser uno entonces racionaliza y al racionalizar buena parte de lo que pudiera parecernos que era oscuro y hostil y algo verdaderamente incomprensible empieza a ser una vez más lo diré entendido eso no borra el dolor eso no borra la insatisfacción eso no borra la necesidad que tenemos de conseguir cada vez más liberación para nosotros y para todos los que nos rodean pero desde luego sí ayuda a que aquello que parecía absolutamente carente de como decir de intelección empiece a convertirse en algo que por lo menos podemos considerar como propio como algo amigo aunque sea naturalmente en el peor de los casos que son casi todos algo contra lo que luchar pero esta vez con conocimiento de causa algunos de mis amigos suelen emplear en estos contextos que a veces son vitales a veces son sociales a veces son políticos a veces son hoy sobre todo económicos etc suelen utilizar la palabra enemigo el enemigo pues bien lo consideres enemigo o no aquello contra lo que luchas desde luego nada mejor para luchar contra el enemigo aunque el enemigo seas tú mismo o el enemigo sea pues esto es saber qué nada mejor para luchar contra el enemigo que conocerlo bien que saber cuáles son las reglas de su juego cómo ha venido al mundo qué es lo que hay en él de aterrador o de sencillamente amistoso esto vuelve a existir este comprender lo que está pasando y por qué produce alegría satisfacción y liberación naturalmente cuando uno se embarca en un tipo de aventura vital como esta que he tratado de describir y en mi caso también por razones que tenían que ver con la familia a la que pertenezco uno se ve llevado a algo así como a la universidad yo a veces en broma suelo decir que nosotros los universitarios somos algo así como niños que nunca han abandonado la escuela que nunca han abandonado el colegio todavía recuerdo mi primer día llegando al colegio con seis años tengo la sensación de no haber abandonado nunca aquel colegio lo que pasa es que ahora estoy digamos del otro lado y con canas en la barba pero realmente la situación siempre es la misma en la universidad uno encuentra si busca y si sabe buscar amistad argumentos compartidos en relación con lo que decía antes colaboración y un terreno libre o por lo menos todo lo libre que en esta sociedad se puede llegar a consentir en el cual trabajar en común por tener algo más de luz en la cabeza y en los sentimientos se puede decir entonces que cualquier universidad hubiera llegado a valerme quizá nunca se puede saber los lógicos dicen en términos de contrafácticos perdón por el tecnicismo que cualquier contrafáctico es verdadero que hubiera pasado si hubiera pasado si en vez de haber acabado recalando en la Universidad Autónoma de Madrid hubiese recalado en la Universidad de T en el país la verdad es que hubiera podido pasar cualquier cosa y por lo tanto como todo vale no sé muy bien qué hubiera ocurrido el hecho es que por azar o por necesidad acabé en la Autónoma hace ya muchos años y encontré aquí una universidad en la que lo diré de una manera muy breve y también de la forma un tanto cálida que pretendo darle a esta pequeña exposición encontré un lugar del cual no me quiero ir y que del cual si tengo fortuna no me iré hasta que me jubile porque es un lugar donde máximamente a mi juicio aunque yo modestamente procure también contribuir a ello un lugar en el que se puede practicar se debe practicar la libertad de pensamiento y la libertad de palabra y donde se valora enormemente la amistad la amistad no solamente entre filósofos creo que todo el campus conoce creo o si no todo el campus es parte del campus que yo mantengo amistad con gente que cultiva disciplinas que no son estrictamente las filosóficas y con las cuales da realmente gusto hablar la ansiedad autónoma como sabéis y como imagino que en otras exposiciones de este mismo ciclo se habrá recordado más de una vez en su momento surgió como una especie de fuego que esperemos que no sea fatuo es decir efímero fugaz un fuego donde como se dijo en algún otro contexto la ciencia podía volver la ciencia el saber el pensamiento podía volver a florecer podía volver a fructificar podíamos colocarnos todos en la frontera en la vanguardia del conocimiento hacemos lo que podemos pero desde luego he intentado explicar las razones por las cuales anteriormente yo llegué en algún momento determinado a la universidad autónoma de Madrid me encontré a gusto y aquí quiero quedarme en la medida en que por cierto los poderes públicos me lo permiten espero que sí prometí desde el principio no sé si lo he cumplido del todo hablar de la universidad de la filosofía de los amigos de la vida en cuanto a la vida y su relación con la filosofía si me gustaría quizá añadir lo siguiente aunque no oculto que en este momento me adentro en un terreno que quizá tenga menos transitado que los terrenos que antes he venido a rotular si queréis se trata de lo siguiente en algún momento del propio camino la filosofía el conocimiento lo que uno va aprendiendo sobre todo en los libros va como dije antes aportando conocimientos que orientan en algún sentido esos conocimientos en muchos casos pueden ser puramente cognitivos puramente intelectuales uno digamos lleva una vida feliz y uno entonces procura sobre todo fijarse o extraer de los enormes caudales de la herencia filosófica que son enormes aquellos elementos que confirmen esto de que en última instancia el mundo está bien hecho en última instancia yo soy feliz los que me rodean son felices y en última instancia de lo que se trata es de conseguir algo así como un conocimiento utilizaré este término estructural neutro si queréis puramente lógico formal acerca de cómo está ordenado el mundo y sobre todo cómo debe estar necesariamente ordenado el mundo uno es feliz en un mundo feliz porque el mundo sencillamente es como debe ser y uno vuelva a repetir escoge sobre todo aquellas partes de la filosofía donde quizá la filosofía se manifiesta como un ejercicio puramente lógico en el sentido amplio del término como un ejercicio meramente mental en el cual uno intenta encontrar leyes causas razones que expliquen por qué esto es así y como decía la Emets no solamente es así sino que debe ser así y es la mejor manera que tiene de ser posteriormente no diré que el mundo se derrumbe o que la casa se cuartee o cualquiera de las metáforas a la que queramos apelar pero inevitablemente con el paso de los años no solamente tú sino también esa gente que te rodea a la que ya he venido aludiendo antes experimenta también las metáforas se pueden multiplicar en este caso experimenta quiebras grietas abismos hundimientos entonces uno empieza quizá poco a poco y lentamente a entender por qué las grandes filosofías y también las pequeñas filosofías ya sabemos que esta distinción entre grandes filosofías y pequeñas filosofías no es precisamente algo que la filosofía contemporánea defienda como decimos a capa y espada digo las filosofías en general grandes y pequeñas también y de una manera secretamente muy poderosa han introducido en sus discursos a saber han introducido que la filosofía no es solamente algo que pretenda dar lucidez mental o que pretende dar liberación exclusivamente intelectual lógica filosófica en el sentido más neutro que decía antes del término la filosofía pretende combatir los males de la vida y entonces uno empieza a entender o empieza a intentar entender y empieza a vislumbrar porque en no pocos casos la filosofía ha adoptado no este tono digamos puramente académico en el peor sentido de la palabra sino que se ha convertido en algo así como una sugerencia una guía hacia la imposible tarea de saber vivir lo cual quiere decir saber enfrentarse con el fracaso saber enfrentarse con la escasa facilidad de palabra saber enfrentarse con el mal por decirlo de una manera enteramente lisa y llana con esto no quiero decir en absoluto que yo por citar parece Aristóteles conforme me vaya haciendo más viejo presuponga que cada vez me irán interesando más los mitos ni que yo presuponga algo así como que cada vez me irá interesando menos que decir el principio de contradicción o el principio de no contradicción mejor dicho y sus posibles bases lógicas ontológicas o epistémicas y cada vez irá interesándome más aquello que decían las viejas llamémoslas así filosofías de salvación las viejas soteriologías según las cuales lo importante hermano no es que tú sepas sumar o restar o multiplicar o hacer cualquier operación lógica o manejar muy bien el ordenador por el interfaz y la pantalla y navegar por internet lo importante hermano es hermana lo importante es qué va a pasar contigo qué va a pasar cuando todo esto acabe si es que acaba qué significa esto de que estás aquí qué ocurrirá contigo o sin ir más lejos qué ha ocurrido con tantos amigos muertos qué ha ocurrido con tus padres que ya fallecieron qué ha ocurrido qué ocurrirá qué será de nosotros no voy a decir algo a repetir algo sobradamente conocido pero hay una dimensión en la filosofía que tiene que ver creo históricamente con esto con no solamente el destino de la mente sino con el destino de algo así como nosotros significa en este contexto nosotros lo que significa naturalmente no creo que que me perdone Heidegger y todos los que me tengan que perdonar no creo que algo así como la la problemática propia del concepto de ser o la problemática propia del infinito o la problemática propia del signo por citar antiguos objetos que mencioné antes tengan necesariamente todo que ver con algo así como la pregunta por qué será de todos nosotros a dónde iremos a parar etcétera 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 pero este es justamente el lado en el cual quizá no encuentres esa alegría de la que hablabas antes este justamente es el lado en el cual no vas a encontrar la liberación que decías que encontrabas antes en la lucidez y en la comprensión no sé si lo conseguiré porque todavía no me he callado creo y no sé cuánto tiempo seguiré hablando entre amigos y con vosotros pero lo que sí me parece es que no tengo claro en absoluto que en este otro aspecto que progresivamente está introduciéndose cada vez más en mis llamémoslo así perdonadme la inmodestia en mis meditaciones este aspecto no vaya a ser tratado también no sea tratable también en términos de alegría de liberación de felicidad digamos que me gusta aprender me gusta aprender quizá por el momento hoy por hoy no sé qué pensaré mañana pero quizá si alguien me preguntase qué hemos venido a hacer aquí en el supuesto de que hayamos venido de alguna parte pero casi todos solemos para bien o para mal entenderlo así si alguien me lo preguntara supongo que en este momento mi contestación sería hemos venido a aprender lo que no tengo tan claro quizá porque estoy no sé si en mitad o al final del camino lo que no tengo tan claro es qué será exactamente lo que habremos de aprender o lo que tenemos que aprender lo que sí sé es que sea lo que sea lo que quizá haya que aprender que por cierto seguramente es nada sea lo que sea no renunciaré nunca y os invito por cierto a todos vosotros a que tampoco lo hagáis jamás lo que no dejaré de hacer nunca es dejar de aprender aprenderé en los libros en la biblia en los libros en internet en la wikipedia o en cualquier o en una conversación pero en la medida en que siga teniendo fuerzas seguiré practicando la felicidad de aprender gracias somewhere que no si te pones así se debe son